¡Suscríbete y activa la campanita! Y no se ve muy guapo en esta faceta femenina. No lo he visto vestido de mujer, el día se caracterizó y yo estaba aquí en el escenario ensayando, pero esperemos que se vea un poco menos, más guapo de lo que es ese como hombre. Hacer teatro es algo que hacen casi todos los artistas que vemos en nuestras telenovelas y es que todos ellos saben que las tablas son la mejor de las escuelas para cualquier actor. Hago mucha comedia, siempre que termino por lo general novela, hago gira de teatro Y todo lo que he hecho en teatro casi siempre ha sido, el 98% ha sido comedia Me siento muy cómodo en la comedia, me divierte mucho, la tomo con mucha seriedad Porque creo que mientras más serio lo hacemos, la gente se divierte más Lo que sí es un poco difícil es que tantas estrellas estén juntas en un mismo escenario Y no quieran cortarse la cabeza detrás de bambalinas Lo pasamos muy bien, creo que aquí no hay alguien que no sea desmadroso Y eso se agradece mucho, digo, hay mucho, digo, por ejemplo, aquí Si puedes voltear la cámara y ver al chavo ruco que no puede ni subir las escaleras Bueno, ni escaleras son, es una rampita Pero te traemos, te traemos sillita de ruedas, hermano, necesitas una sillita de ruedas, ¿estás bien? Hoy nos llevamos muy bien, tenemos un proyecto muy importante Que todos estamos conscientes que hay que ponerle el corazón en los ensayos y durante la gira Para que esto camine súper bien Y estamos muy ilusionados todos con este proyecto Y nos llevamos muy bien, la verdad Bueno, ahí lo ven a David Cepeda A mí me gusta, me gustaría montar Yo lo que quiero ver es a Julián Gil de nuevo, por favor Porque quiero preguntarte algo Ve, él puso este video en las redes sociales y está bastante cómodo, ¿eh? Lo veo muy a gusto con su personaje, Julián La verdad que me encanta que no tenga... No, yo, I mean, esto es un personaje Hay gente que aquí mismo lo hace en los fines de semana por divertirse Pero por lo menos lo de él es un personaje Por lo menos a él le paga, ¿verdad? Pero tú, aparte de Julián Gil que estamos hablando ahora Tú me estabas hablando mientras estaba la pieza al aire Que tú te gusta Julián Álvarez Pero que te gusta también David Cepeda Después de que viste el video de él Yo no he visto ningún video, a ver, cuéntame de qué se trata Yo creo que Betty te lo diseñó aquí nuestra productora Betty no Vamos a dejarlo ahí, señores Yo no lo vi, yo soy niña buena Vamos a dejarlo ahí No, 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 no